Buenas tardes, ¿dónde estamos? Pues en el escenario del carnaval de Morrojable del municipio de Pájara y estamos porque esta noche se celebra la gala de la reina del carnaval y como no, pues vamos a entrevistar a una de las aspirantes a reina del carnaval justo unos minutos antes de que salga al escenario, con lo cual la cogemos así, tal cual, como la vida misma. Hablamos de Yasmina Almeida Afonso, que ella nos va a contar con qué nos va a sorprender y a quién representa. Buenas tardes, Yasmina. No sé todavía a quién represento, sé que el traje es muy bonito, a mí me encantó, es magnífico, por decirlo así y nada, con mucha ilusión y pues a darlo todo, a pasármelo bien y a vivir lo que a uno le gusta, que es el carnaval. ¿Te pone nerviosa el saber que a lo mejor llegas a ser reina del carnaval y que vas a estar un año después con esa diadema, esa corona de reina aquí y todo el mundo te va a saludar por las calles? ¿Te pone nerviosa eso? No, no me pone nerviosa porque yo creo que el estar aquí ya, aunque sean tres minutos, cuatro minutos, es aprovechar la experiencia y sin venir con las expectativas de quiero ser reina, sino simplemente venir, participar, pasarlo bien y vivirlo, ¿no? Y hacerlo por nosotros y por el pueblo, ¿no? ¿El traje te va a costar mucho el moverlo? ¿Lo llevas bien? ¿Tú eres chiquitita como yo? O sea, que ya me contarás. De momento ahora cuando me lo probé parece que va bien, que va ajustado bien, pero bueno, ya se verá, a menos que venga un aire muy muy grande. No tiene por qué. No tiene por qué, pero no, a mí me gustó, está bien adaptado y suerte, simplemente hay que creer la suerte. Qué bueno, pues nada, a ver si el jurado hace juicio, juicio bueno y ya les digo, con nosotros esta candidata gala de la reina del carnaval de Morrojable y que dentro de un ratito veremos desfilar por este escenario ya con luces, colores y demás, una vez que se nos meta el solito. Muchas gracias y continuamos, continuamos con la siguiente candidata.